El alcalde de San Gil anuncia que el Comité de Orden Público de Seguridad Ciudadana aprobó la adquisición de más cámaras de video para reforzar la seguridad. Estamos trabajando con los presidentes de Junta de Acción Comunal Unidos, lo mismo, para seguir fortaleciendo las cámaras de seguridad. A través del Comité de Orden Público ya se aprobaron nuevas seis cámaras de alta resolución, en un total de 600 millones de pesos para el mantenimiento que las incluye, para que la policía tenga más herramientas tecnológicas del control e identificación de ciudadanos que lleguen a delinquir a nuestra ciudad, que es lo que no podemos permitir. Y por supuesto, seguir trabajando con la policía articuladamente en el tema del microtráfico. Ya se han hecho, sí, varios operativos de aerocaturas, pero necesitamos ser insistentes en el tema del microtráfico porque nos están envenenando a nuestros jóvenes. El alcalde advierte que la adquisición de los nuevos equipos de videocámaras tienen un proceso, pues el proyecto se envía a la Dirección Nacional de Policía y luego regresa al municipio para subirlo a la página del SECOP. Estos recursos van a telemática, que es Bogotá, es decir, la Policía Nacional, este proyecto se ha avalado o no se ha avalado. Una vez se ha avalado, regresa al municipio, que esperamos que sea en 15 días, y en 15, 20 días se estará subiendo a página para que participen las diferentes empresas, durará dos meses. Yo creo que estas cámaras deben, en probabilidad, estamos en julio, sería agosto, septiembre, en el mes de octubre, de estar instalando las mismas.